No se termina nunca, pero tú te sobrepones a todo viola admirable. Cuando se trata de bailar la cueca, de tu guitarra no se libra nadie, hasta los muertos salen a bailar cueca balseada. Cueca de la batalla de Maipú, cueca del hundimiento de Andamos, cueca del terremoto de Chillán, todas las cosas. Ni bandurria, ni tenca, ni sorsal, ni codorniza libre ni cautiva. Tú, solamente tú, tres veces tú, ave del paraíso terrenal. Charagüilla, gaviota de agua dulce, todos los adjetivos se hacen pocos, todos los sustantivos se hacen pocos para nombrarte. Poesía, pintura, agricultura, todo lo haces a las mil maravillas sin el menor esfuerzo, como quien se bebe una copa de vino. Aquí voy con mi canasto de tristezas a lavar al estero del olvido. Dejen, déjenme pasar, lunita lunar. No me dejes de alumbrar Tu cariño fue un reboso Que no se abrigó a los dos Lo manchaste una mañana Cuando me dijiste adiós Lunita luna No me dejes de alumbrar En la corriente del río Te delaba mi dolor La mancha de tu partida Que en mi palo quedó Lunita luna No me dejes de alumbrar Soy la triste lavandera Que va a lavar su ilusión El amor es una mancha Que no sale sin dolor Lunita luna No me dejes de alumbrar Lunita luna Unmmm de fusión y arriba quemando el sol Fuimos a la pulpería para comprar la ración, veinte artículos no cuentan la rebaja de rigor con la canasta vacía volvimos a la fusión y arriba quemando el sol Zona seca de la pampa escrito en un cartelón sin embargo van y vienen las botellas del licor claro que no son del pobre contrabando que se lloró y arriba quemando el sol Paso por un pueblo muerto se me habla el corazón aunque donde habita gente la muerte es mucho peor enterraron la justicia enterraron la razón y arriba quemando el sol para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra en ella quiero encontrar la muerte para mi pena allí plantaré el rosal de las espinas más gruesas realiza la corona para cuando en mí te mueras para mi tristeza violeta azul la mañana roja para mi pasión y para saber si me corresponde eso con blanco manzanillo si me quedas si me quedas mucho un poquito nada tranquilo queda mi corazón creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos pantrullas temblorecidas irán de tu recuerdo de la flor de la flor de la amapola seré su mejor amiga un rebajo mi almohada para quedarme tranquila para mi tristeza violeta azul la mañana roja para mi pasión y para saber si te corresponde eso con blanco manzanillo si me quedas mucho un poquito nada tranquilo lo que de mi corazón cogolla de toro y jilpa cuando aumenté la pena las flores de mi que dignan de ser mis enfermeras y si aca suyo me ausento antes que vos te arrepientas heredarás estas flores venían a curarte con ellas para mi tristeza violeta azul la venina roja para mi pasión y para saber si me corresponde eso con blanco manzanillo si me quieres mucho un poquito nada tranquilo queda mi corazón si me quieres mucho un poquito nada tranquilo queda mi corazón un ritual mapuche que hacen los mapuches para pedir por las cosechas por sus cultivos por sus siembras esta canción tiene palabras como guillatún que es esta la machi la machi es como una especie de taita bueno sería una mama no sé está el cultrún que es el tambor mapuche está el machitún el machitún es una ceremonia a la que asisten los enfermos para sanarse está bueno de pronto se me escapa otra palabra y en esta canción es la historia de como ellos están sufriendo porque sus cosechas se están echando a perder por tanta lluvia entonces están pidiendo para que se desee un poquito la lluvia esta es el guillatún 1 2 2 2 ¡Gracias! 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 Se sienten perfumes de carne y muda y canelo, naranjo, corteza y guillay Permitan la fiesta con el aclarar Guardaron el campo, el baile y el pan, el baile y el pan, el baile y el pan ¡Gracias! Del norte viene el peñín, le colorean cubierta Habrán que venderlo en Castro aunque la lluvia esté abierta O que ve el sol de la tarde como un infierno sin puertas llorando estoy Con la mar este revuelta me voy me voy En un rincón de la barca Está hirviendo la tetera A un lado pelando papas Las manos de alguna isleña Será la madre del indio Hermana o la compañera Llorando estoy Abregan lunas enteras Me voy, me voy Despídala del chilote No tiene letra ni pleito Tamango lleva en sus pies Mil caos y aquí su cuerpo Peñín para calentarse Del frío de los gobiernos Llorando estoy Que le quebran tan los huesos Me voy, me voy Despierta a la mujer Despierte, despierte por un momento Despierte toda la patria Antes que se abran los cielos Y venga el trueno furioso Con el clarín de San Pedro Llorando estoy Y barra los ministerios Me voy, me voy Quisiera morir cantando Sobre de un barco leñero Y cultivar en sus aguas Un libro más justiciero Con letras de oro que diga No he pido la del isleño Llorando estoy Mi viento pa' su leñero Me voy, me voy Que he sacado con la luna Ayayay Que los dos miramos junto Ayayay Que he sacado con los nombres Ayayay Estampados en el muro Ayayay Cómo cambia el calendario Ayayay Cambia todo en este mundo Ayayay Ayayay Que he sacado con el lirio Ayayay Que los dos plantamos Junto ayayay Tú era uno El que plantaba Ayayay Eran dos enamorados Ayayay Hortelando Tu plantillo Ayayay Con el tiempo Con el tiempo No ha cambiado Ayayay 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 Que he sacado con la sombra Ayayayay Ayayay Del aroma por testigo Ayayayay Ayayay Y los cuatro pies marcado Ayayayay Ayayay El camino Ayayayay Ayayay Que he sacado con quererte Ayayayay Ayayayay Clavelito florecido Ayayayay 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 Ayayayayay Ayayayayayay en el muro, ayayay, y tu rastro en el camino, ayayay, pero tu palomo ingrato, ayayay, ya, no abrigas en mi niva, ayayay, 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 ahayay, A ver si los guitarristas dan una prueba. Volver a los diecisiete, después de vivir un siglo, es como decifrar signos, sin ser sabio competente. Volver a ser de repente, tan frágil como el segundo, volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la lladera, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. Se va enredando, enredando, como en el muro la lladera, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra. Lo que puede el sentimiento, no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder. El más ancho pensamiento, todo lo cambia al momento, tu alma va cuando se pierde, nos aleja de un semente, de rencores y violencia. Se va enredando, como en el muro la lladera, y va brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. El amor estorbe glino, la pureza original, hasta el feroz animal, susurra su dulce trino, retiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor, el amor con sus esmeros, al viejo lo vuelve niño, el malo solo el cariño, lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando, como en el muro la lladera, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra. De par en par en la ventana, se abrió como por encanto, entró el amor con su manto. Como una tibia mañana, ya son de su bella diana, hizo brotar el jazmín, volando cual será fin, al cielo le puso aguetes. Y en mis años diecisiete, los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando, como en el muro la lladera, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra. Ay, como el musguito en la piedra, ay, sí, sí, sí. Ay, como el musguito en la piedra.